Música Del trago y de las mujeres yo no me puedo apartar Yo no sé qué cosas tienen que me hagan como el niño Estuve como tres meses sin tomar y sin bailar Pero volví de repente a darle trazo y rinviar Y la verdad caballero que hay que tomar y gozar Pues yo no guardo dinero pa' que no vaya a rinviar Y la verdad caballero que hay que tomar y gozar Pues si mañana me muero algo me puedo llevar Sin el trago y de las mujeres ya no se puede gozar Hay que tomar caballero, hay que tomar y gozar Pues si mañana me muero algo me puedo llevar Hay que tomar caballero, hay que tomar y gozar Hay que tomar caballero, hay que tomar y gozar Hay que tomar caballero, hay que tomar y gozar Y la verdad caballero, hay que tomar y gozar Gracias por ver el video.